¡Suscríbete! No está escrito, también me fui al desierto A coger un poquito de arena No pasó nada Ni peleas con zombies Ni nada, ya sabéis que yo voy A mi rollo Es en plan, es el apocalipsis zombie Y a mí me da igual Y... Nada, he reparado el pico No sé, tres veces o así Por suerte me encontré Una Una mena De hierro Y conseguí algo más de hierro Me he podido hacer Aquí de reparación Que por cierto, cuando abro el vendedor Tengo que ir Porque he dejado haciendo allí más pegamento He dejado haciendo más pegamento Y en casa Dejé la forja haciendo y eso De hecho debería subir Porque estoy un poco full He estado haciendo adoquines No he podido hacer más Porque ya no tengo más clay Tengo que coger más clay Y... Para que no sea tan fácil Que entren Está la puerta de abajo Hay dos trampillas Y aparte he puesto unos cuantos good frames Ahí Despacito Escuchando Yo aquí puse good frames O no los puse Se me olvidarían Cogí también algo de... De madera Vamos a hacer 10 He estado Farmeando Básicamente No que... Ah, los puse aquí fuera No he estado haciendo mucho más Cuando fui a por el agua Pasé... En vez de irme para allá Me fui por... Por el... Cerca del campamento Y creo que se despertaron algunos zombies Porque empezaron a explotar minas O a lo mejor era una maratón No lo sé Vale, yo ya estaba... Un poco más lejos Así que no sé... No sé qué pasó No me paré a ver qué pasaba Tampoco No fuera otra horda de perros O lo que fuera Y aquí faltan cosas De momento no han venido ni screamers Ni nada Si ha venido alguna Yo no me he enterado Aquí dejé haciendo el agua Y debería hacer más huevos con tocino Pero es que creo que no me quedan huevos No No me quedan Debería ir a por más huevos Vale Pues vamos a... Darnos un paseo A ver Voy a dejar aquí cosas Puse este cofre Para meter... Cosas de construcción El kit de reparación Lo voy a meter también La cinta de embalar también El hierro forjado también Y la escalera también Vale El papel va ahí Y el pico Lo vamos a dejar aquí El rifle Aquí Vale Y luego como he estado picando Tenemos punticos Tenemos punticos Y evidentemente Quiero la... Quiero la bicicleta Porque va a ser mucho más fácil Para explorar y todo Vale Tenemos la bici Y el otro punto Aún no sé dónde me lo voy a poner Se oyen pasitos Vale Hace falta El chasis El este Mechanical parts Que no tengo ninguna Y ruedas Vale Necesitamos también La llave inglesa Hacen falta mecánicas parts Hace falta hierro forjado Resortes Pues necesitamos una llave inglesa Que es con perk Que es esta Yo creo que nos la tenemos que coger Si Entonces ahora Para hacer la llave inglesa Hace falta cinta de embalar Mechanical parts Y hierro forjado Pero creo que mechanical No tengo No tengo Y que yo sepa Las mechanical No se pueden hacer Ah si se pueden hacer Con acero forjado Pues no estás tú borracho ni nada Se le ha ido la pinza ¿Cuánto tenemos? Siete minutos Vamos a poner un poco más Vale ¿De quién eran esos pasitos Que está escuchando? No habrá sido otra maratón de perros ¿No? Ah no Está ahí la nena Una nena un poco tonta Que se viene a dar paseos Al lado de mi casa Pero bueno Y vamos a ir para el vendedor Mientras recogemos huevos Si Ese es mi plan para hoy Estoy grabando este capítulo Junto al anterior Por lo tanto No he visto los comentarios De si os gustó A ver Voy a moverme un poco Para que no estén los nidos vacíos No sé si os gustó Lo de la música De hecho tengo que grabar Unos cuantos capítulos seguidos Porque Estoy de mudanza Y voy a estar Un par de semanas Que si no los grabo Pues no hay vídeos Evidentemente Porque no sé si sabéis Que las mudanzas Aquí en Estados Unidos No son como Por ejemplo En España En España Tú te puedes mudar En dos días Perfectamente No pasa absolutamente nada Pero aquí Como te mudas A 1200 kilómetros Pues necesitas Tres días para llegar ¿Vale? O vas con remolque Y tal Y no es cuestión de ir A tope Y luego Contrata Contrata internet A no sé qué Monta los muebles Esas cositas Pero bueno En los O sea En el Último año y medio Me he mudado Como A ver Y tiene que asustarme Para hacer eso A ver Una Dos Tres Me he mudado Cuatro veces Esta es la quinta En Enero Febrero Será la sexta Y luego Ya no lo sé Hola señor No tocar No tocar No tocar No tocar Vale ¿En serio No hay huevos Por aquí? Pues vaya Bueno Cierra A ver Aquí dejé haciendo Sí Pegamento Uy se acabó el este Vale Cuatro minutos Activa ¿Qué te pasa Amigo? Te están muriendo Que no corras Ven aquí Ven Ven Estoy aquí Estoy aquí Bueno Si no va a estar dando Por saco Y aquí no dejé Haciendo nada Mecanical parts Tres Cuatro Mecanical parts Hacen falta Amigo Joel Hola amigo Joel ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ha hecho respawn Estas cosas no estaban el otro día A64 A64 ¿Y qué te puedo vender yo Que valga Esto es una mier Eso no vale nada Eso no vale nada Esto no vale nada No vale nada Oh vaya Hay una ballesta Qué rica Claro A64 Cada una Es un pastizal Es un pastizal Sí, sí Tú también Bueno Ya volveré a por eso Vale ¿Qué hemos dicho Que hacía falta para Aparte las mechanical Para la llave inglesa Cinta de embalar Que eso tenemos Y si no podemos hacer Y hierro forjado Que tengo en casa O sea Solo me hace falta Unas mechanical parts No Seis Pues lo único Que se me ocurre Es Pegarle con el pico A los coches Que supuestamente Dan partes Porque están un poco Buh Entonces voy a por mi pico Y le voy a zumbar A los coches Es lo único Que se me ocurre A que ese nido Ya lo cogí No Huevos, huevos Un huevito De pollito Vale Plomo Este ya no lo tiene Voy a moverme Un poco para acá Lo que pasa es que la lanza esta Si, pega de muy lejos Y pega rápido Pero pega muy poquito Nidos, por favor Quiero nidos Nada Aquí hay un nido Sin huevos Maté una gallina Bueno Eso no sé si lo hice En el capítulo anterior O cuando lo estaba grabando Pero maté una gallina Nidos, por favor No sé si está oyendo Pero me está vibrando el móvil Y sé que Es Fury Bueno, me está viendo Que estoy grabando Se vende y estoy ahí Y ha dicho Ah Voy a llamarla Sí, es Fury Fury Bam, bam En cuanto te pille Ey, lo que le gusta trolear ¿En las basuras caen mechanical parts? No O por lo menos No en esa En serio ¿Cómo puede haber tan pocos nidos? Creo que era en el alfa 16 Cuando no se veían los nidos Estaban ahí Super camuflados en el terreno Nada Que no veo más nidos Vaya tristeza Volver a casa con un Con un huevito nada más Si fueran dos Pues por lo menos Podríamos hacernos unos huevos con tocino Pero ¿Se ha ido la nena tonta? Sí parece Pues eso de Picar los coches Con el pico Yo no lo hubiese probado Lo que pasa es que he visto Como otros Youtubers O sea Psycho He visto como Psycho lo hacía Porque En alfas anteriores Si tú picabas un coche El coche explotaba Así que Vale Trae esto para acá Vamos a quitar los goodframes Eh Que más Esto se puede dejar aquí Que ya lo quemaremos Se queda Se queda Esto se queda Vale Y a ver si conseguimos Mechanical parts Del coche de aquí abajo Ahora Os imagináis que ahora me explota Gasolina Solo gasolina Y aquí que Si no recuerdo mal No había coche No Aquí no había coche Pues si no salen con el pico Looteando Looteando en la gasolinera Como es un sitio fácil De lootear Ay Que pereza me da ir A la gasolinera Paso Voy a ir Esto lo voy a romper Cada vez que paso por aquí Lo miro Voy a venir para acá De hecho A partir De no sé cuándo Pero muy pronto Solo habrá dos capítulos A la semana de Seven No tres Porque tengo muchas series Activas Y Te piensas que no te he visto Te piensas que no te he visto Y si Vaya mierda A mí puede haber salido ahí No sé Una bici Entera Vale Voy a ver que hay en este garaje ¿Por qué vas con el hacha? Si te ataca un zombie ¿Qué? No Solo da gasolina ¿Y si pico la rueda esta? ¿Qué? Plástico ¿Mecanical? No Vale Ahí hay un señor Esto es hierro Vamos a asomar Vale Oigo pasitos Oigo pasitos Corriendo No Pero es solo uno Solo oigo pegar a uno Por lo menos Me pareció que corría Me pareció que corría Ey Ahora se corre Uy Venga Dame mis flechas Vale 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 Pero bueno Me he vuelto yo tonta Con el arco No 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 ¡Vamos allá! Dame mi flecha Pues se ha roto Cuidado que aquí atrás puede haber fiesta Vale Ahí veo un par Nada Aquí nada Es que hay que apuntar Como no tengo lo del arco Hay que apuntar entre la cruceta Y La Se despertó No 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 tocar No tocar No tocar Venga Cúrate ¿Por qué no se cura? Ay No se quería curar Le estaba dando el botón y nada Esta niña es tonta Vale Aquí no hay nada Mis flechitas Lo que sí que voy a Ponte esto aquí Esto aquí Y ahí que no se cuele nadie Sin mi permiso Vale Y ahí tenemos cositas Y ahí es posible que también Vale 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 22 kits de reparación Bien Y esto que ya lo tengo aprendido Entonces lo puedo A ver No Primero bebe Y ahora come Lo puedo vender O lo puedo aprender Por experiencia Yo creo que lo voy a vender Porque Al final me tendré que comprar Las estúpidas mechanical parts Ahí arriba no parece que haya nada Vale Entonces voy a probar una cosa Voy a probar Con el pico A darle a cosas Hierro Es que da hierro No da No da mechanical Plomo Cinta de embalar Y pastillas Y esto que Hierro y un radiador A ver Tela Solo tela No me da siquiera muelles Pues nada No está la puerta Esa casa me da mal rollo Ya no entramos a casas Que me den mal rollo Aunque me parece Aunque me parece a mí Que Que todas las casas Tienen Tienen sorpresa Porque no es normal Ve con esto Anda Nada 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 día 6 es tiempo de hacerse la anti horda ya nos haremos la mina después y la mina la bici vale y sí yo creo que sí la anti horda hay la anti horda sitio con visibilidad lo primero sitio con visibilidad yo creo que va a ser la esplanada de la izquierda de nuestra casa aquí hay una buena esplanada que quitando los árboles y piedras oportunos se puede quedar bastante bastante bien porque a ver si la carretera fuera de asfalto nada mejor que hacerte que hacerte la anti horda encima de una carretera pero es que la carretera de asfalto nos pilla demasiado lejos de casa y hay que pasar por por el campamento militar así que si yo aquí pongo vale esa piedra por ejemplo me estorbaría y no tengo yo ahora mismo la paciencia ni el tiempo para quitarla de en medio Tenemos que movernos más para allá ¿Aquí? Vale Por ahí se pueden quedar atascados unos cuantos, eso está bien La piedra a esta distancia ya no me molesta Vale Pues creo que este va a ser Nuestro sitio para la horda ¿Por qué esta silla? Si yo la scrapeo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí No, me da hierro Pues vaya Vale Ahí donde hemos elegido va a ser la horda En el siguiente capítulo voy a empezar a montarla Y a ver qué tal se da Yo no digo nada Pero A ver qué tal se da Vamos a ir haciendo ¿El cobblestone era? No, ¿Cómo se llamaba esto? Recetas Flagstone El flagstone Podemos hacer 380 Vamos a hacer de momento 150 Pero bueno muchachos Vamos a ir dejando este capitulazo por aquí Muchas gracias por haberme acompañado Y nos vemos en el próximo episodio De 70's to die Chao 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 chao